La vida y obra del pedagogo Joan Gendis Pestaloz La vida y obra del pedagogo Joan Gendis Pestaloz En 1799 volvió a abrir otra en Bulldorf que se trasladó en 1805 a Ibedrón La escuela estaba dedicada a niños de toda Europa y durante 20 años fue una muestra de su sistema Fautor de libros tales como Las horas de la tarde de un ermitaño Observaciones afrodisíacas sobre educación Y Leonardo y Gertrudis Novela didáctica donde expone teorías sobre la reforma social a través de la educación Él se dejó guiar por su espíritu humanitario, la dedicación al pueblo y mayor importancia a la gente pobre Es el creador de la escuela popular abierta a todo el mundo Regenerada en el espíritu social, no público ni institucional El núcleo fundamental para la educación es la familia Dice Pestaloz La naturalidad Indicó que sólo la educación podía realizarse de conforme a una ley Lo que vendría siendo armonía con la naturaleza Este principio deriva la necesidad de libertad en la educación del niño Y es preciso que el niño esté libre para que pueda actuar a su modo Educación física Incluye como medio de fortaleza y la resistencia corporal Que esto va desde lo más espiritual a lo puramente corporal Con referente a la educación elemental Él partía de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas De no enseñar nada que los niños no pudiesen ver Con Pestaloz y la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente Los intúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura A pesar de que su enseñanza se basa en una educación elemental No escapa su influencia en la educación preescolar Sus aportes son los siguientes Primero, dar importancia al desarrollo del niño Segundo, poner en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego Tercero, valorar las actividades espontáneas del niño Cuarto, hacer énfasis en la ejercitación de las actividades manuales Quinto, considerar la ejercitación en el dibujo como un medio para la perfección Progresivamente de la mano Lo cual, servirá el lenguaje por medio de la conversación sencilla Para después aprender a leer Séptimo, destacar la utilidad de los ejercicios corporales Combinados con los cantos Octavo, señalar como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros años de vida En sus primeros momentos con la familia En especial con la madre Pues se debe dar importancia a la afectividad del mismo Desde el momento de su nacimiento Noveno, destacar el desarrollo social del niño Primeramente la familia y posteriormente el descuento Que se da al niño en este proceso para que se realice bien La familia y posteriormente la familia Gracias por ver el video.